Evidentemente quiero hacer informe a la población por si malas sobre los deseos con COVID que están haciendo ya llegando a un punto desde el 22 de marzo que empezó a la tercera hora ha habido hasta la fecha hasta aquí hasta ayer 15 de mayo o sea el 15 de junio se han hecho 183 fallecidos tenemos registrados desde que empezó a la tercera hora nosotros tenemos que registrar las cremaciones directamente que se ha hecho al horno crematorio y no se ha enterrado en nichos no se ha enterrado en fuerzas comunes directo al horno crematorio entonces nosotros tenemos que estar lista aquí que tenemos los seis días entonces el término medio por día se están aceptando 5 a 6 a 7 las cenizas donde van ya las cenizas nosotros tenemos acá unos espacios que llamaban tus sarcófagos algunas personas lo están dejando acá y algunos están optando en llevárselo a su lugar de origen otro a domicilio otro a otro departamento